Noches de mentira Como fui tan descuidado Noches de mentira 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 No puedo más Si te hubieras creído Yo sigo amándote Yo nunca te olvidé Sigo buscándote Perdona, dejaré Yo sigo amándote No quiero nada más Que estar amándote Y vuelvas a confiar en mí A confiar en mí Empezar de nuevo Empezar de nuevo Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Perdóname otra vez Yo sigo amándote No quiero nada más Que estar amándote Perdóname otra vez Yo sigo amándote Yo sigo amándote No quiero nada más Que estar amándote Y vuelvas a confiar en mí Y vuelvas a confiar en mí Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, que vuelvas a confiar en mí, a confiar en mí, yo sigo amándote, yo nunca me olvidé, sigo buscándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, que vuelvas a confiar en mí, yo nunca te olvidé, sigo buscándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más nada más que estar amando a ti, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amando a ti, que vuelvas a confiar en mí, a confiar en mí, yo sigo amándote, yo sigo amándote, yo nunca me olvidé, sigo buscándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, que vuelvas a confiar en mí, yo nunca te olvidé, sigo buscándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, perdóname otra vez, yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, que vuelvas a confiar en mí. Gracias. 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 Gracias.